El objetivo de estas paritarias será ir recuperando el poder adquisitivo de los últimos años atravesados por la crisis económica. Ahora el panorama general es otro y debe reflejarse en el salario de los trabajadores. Con esa expectativa llega Ate a la mesa de negociación con el gobierno. Cláusula gatillo no, porque la cláusula gatillo en el mejor de los casos sirve para mantener el valor del salario. Nosotros en la administración anterior, del 2015 al 2019, perdimos muchísimo salario, como todos los trabajadores del país, con cláusula gatillo inclusive, porque vinimos con un arrastre muy bajo. Lo que pretendemos cuando decimos no queremos cláusula gatillo es que el salario supere a la inflación. Esta es una meta, yo diría, irrenunciable. Y la manera es revisando el salario a través del año, en el transcurso del año. Como lo hemos hecho el año pasado, donde tuvimos una política salarial en tres tramos y con revisión en el mes de octubre, con lo que en el mes de octubre nos daba de alguna manera la capacidad para negociar el salario hasta fin de año y ver la evolución del salario durante el transcurso del año. La idea este año que llevamos nosotros es, más o menos bajo estos parámetros, bajo estos criterios, es imposible una política salarial con un solo tramo en una economía inflacionaria. Por lo tanto tenemos que admitir que seguramente será una política salarial en tramo y con revisión, pasado la mitad del año, de manera de poder verificar la evolución de precios y salario y ir con la convicción de que tenemos que ganarle a la inflación. Luego de que el ministro de Trabajo de la provincia adelantara que el aumento rondaría en un 40% en relación a la política salarial que prevén desde el gobierno nacional, desde ATE insisten que planteado de esa manera resultaría insuficiente. Nosotros aspiramos a que esa suma, ese porcentaje en verdad sea mayor, pero todo depende también del momento de la revisión, porque si nosotros diríamos vamos a revisar, acordamos, supongamos, es un supuesto, nos ofrecen un 40% al mes de noviembre y revisamos en noviembre y decimos absolutamente no. Si decimos vamos a ver en junio sería distinto. De cualquier manera, si conservamos las pautas del año pasado, yo creo que tenemos que estar por encima del 40% por el sencillo razonamiento de que todo indica, y ojalá no se equivoquemos, ojalá no se equivoquemos, que la inflación va a ser bastante superior al 40%. Con lo que la expectativa que tenemos es también llegar con un porcentaje mayor allá después de mediados de año.